La unidad móvil de registro de la superintendencia de notariado y registro llegó al departamento de Boyacá para llevar a cabo jornadas de asesoría gratuita para la formalización y legalización de la propiedad rural y urbana. Por sus cordilleras, pasando por sus elevadas poblaciones, kilómetros y kilómetros, árboles y ríos, fueron testigos silenciosos del paso de la móvil de la superintendencia de notariado y registro por las poblaciones del departamento de Boyacá. La idea es llegar con la móvil a las poblaciones donde sus habitantes y en su mayoría campesinos nunca antes habían realizado los trámites y no habían recibido asesoría para formalizar sus predios urbanos y rurales. Estamos realizando un trabajo para asesorar a las personas con el objeto de que formalicen sus tierras. Todas aquellas personas que tienen una falsa tradición, no tienen registradas sus escrituras, que todos tengamos formalizadas las tierras en el departamento de Boyacá, especialmente en la jurisdicción de la sección alzódomos. Con sus editamentos especiales para el frío y la piel curtida por el sol y la brisa que quema, muchos de ellos fueron llegando y seguirán llegando para cumplir la cita con la legalidad y dejar en claro qué se tiene que hacer en el departamento para legalizar la tenencia de la tierra, muchos de ellos con documentos tan ancestrales como de la época de los chipchas. Desafortunadamente es un fenómeno predominante en Boyacá, donde la mayoría de personas los bienes los tienen en posesión o han hecho compra de derechos y acciones sin antecedentes registrar y en otros casos con antecedentes registrar, pero siempre en derechos y acciones. Entonces con estas jornadas se busca asesorarlos para que a través de abogados y en un proceso decidan sobre la titularidad de cada uno de sus predios. El departamento de Boyacá es especial para la superintendencia de notaría de registro porque a partir de esta región comenzó la tradición del registro en Colombia. ¡Gracias!